Música Bueno, llegué y le estoy avisando a las chicas que tengo todo preparado. Busqué materiales para reciclar, compré muy pocas cosas, porque vamos a empezar a decorar el árbol de Navidad. Es la hora de armarlo. Y bueno, miren, yo acá tengo todos los materiales que conseguí. Conseguí un árbol que vamos a reciclar, una rama que encontré por ahí. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar porque lo vamos a hacer de una forma muy económica. ¿Y qué les parece si ya empezamos? Música 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 Música